La Cali está todo. Bueno, la Cali está. ¡Suscríbete! 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 es y 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 Entonces, los que quieran también apoyar a la donación de Sedeqah Jumat, se puede contactar con nosotros en la actitud de Pekanan Sedeqah Jumat. Tentunya, insyaAllah, donasi yang teman-teman salurkan melalui Sedeqah Jumat akan kami sampaikan ke masyarakat, penerima manfaat, yaitu orang-orang yang melakukan maksud kami, orang-orang yang melaksanakan sholat Jumat di setiap pekan. Kita angkat telpon dulu. crowrripan jomato know, dengan lombard sopan telpon.